Para empresarios, otra tributaria es una trampa de Petro. La iniciativa sugerida por el presidente subiría más los impuestos a las personas. Cuando aún los colombianos sienten los estragos en sus bolsillos de la primera reforma tributaria del actual gobierno, la sugerencia del presidente Gustavo Petro de tramitar otra para cuadrar las cuentas y aumentar los subsidios causó malestar entre los empresarios y varios sectores políticos. El presidente, tras plantear la propuesta, salió a aclarar que la idea es bajar el impuesto de renta a las empresas y elevar el impuesto de renta a las personas naturales de más altos ingresos, es decir, a sus propietarios. Los empresarios criticaron la medida del mandatario. En diálogo con RCN Radio, Francisco José Llorea, exdirigente gremial de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, indicó que la intención del gobierno con esta propuesta es obtener nuevos recursos con un doble propósito. Comprar apoyo en el Congreso y ganar apoyo entre la población a través de subsidios especialmente de cara a las elecciones de 2026. Estragos. Es una trampa en los estragos causados por la reforma tributaria pasada, los percibe la economía y todos los colombianos. Lo que el gobierno pretende ahora es hacerse a nuevos recursos con un doble propósito, tener cómo comprar conciencias en el Congreso y cómo comprar conciencias entre los colombianos a través de subsidios, con mira a las elecciones de 2026 sostuvo. Asimismo, el exdirigente gremial de la ACP hizo un llamado a empresarios, gremios y al país en general para que comprendan que sería desafortunado abrir este espacio con el actual gobierno. No se dejen embaucar. No caigan en esta celada que tiene el presidente de la República con el propósito de hacerse a más recursos para continuar comprando conciencias y para buscar atornillarse y atornillar el régimen del poder a partir del 2026, apuntó Lloreda. Por otra parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó sobre la dificultad de abordar la propuesta y destaca que la última reforma tributaria ya elevó significativamente la proporción de pago de personas naturales más pudientes. Subraya la importancia de evitar cambios recurrentes en la legislación tributaria y hacer hincapié en que el gobierno debe realizar esfuerzos adicionales en el control del gasto público. En declaraciones en su cuenta de X, el senador David Luna de Cambio Radical le dijo al mandatario que su reforma tributaria del 2022 fue improvisada, inconveniente y aprobada a pupitrazo sin ningún espacio de debate público. Por eso la voté negativa, advirtiendo el grave daño que le haría al bolsillo de los ciudadanos y el tiempo que me dio la razón. No venga a victimizarse cuando es usted el primero en cerrarle las puertas al diálogo y a la discusión. Anunciar una nueva reforma tributaria es una irresponsabilidad. Incertidumbre A su vez, el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que el gobierno Petro es un generador por excelencia de incertidumbre en el país. Cuando estaba tramitando la reforma tributaria anterior, mucho se advirtió que atentaba contra el crecimiento y que iba a seguir grabando las empresas. Ahora dice que necesita una nueva reforma, cuando ni siquiera ha pasado un año. Cadavid reconoció que la inestabilidad tributaria del país no manda un buen mensaje. También está pendiente una reforma tributaria de impuestos territoriales. ¿Qué va a suceder allí? El gobierno no ha dado claridad. Justamente ha dicho el presidente que la idea central de esta reforma sería quitarles cargas tributarias a las empresas y que pasen a las personas con mayores ingresos. El congresista Carlos Felipe Quintero del Partido Liberal indicó que Lo que nos preocupa es que hablo también de aumentar la tasa a las personas naturales. Esto hace que la clase media colombiana se vea afectada. Es algo que nos preocupa. Vamos a ver la discusión de esta reforma que plantea el gobierno de acuerdo a lo establecido en el salario mínimo.